hola amigos bienvenidos al canal militar peruvian army 200 el día de hoy les traigo una noticia entre perú y el vecino bolivia pero antes de comenzar con el vídeo como siempre les indico no se olviden comentar suscribirse y apoyarnos con un me gusta y comenzamos nuestra fuerza aérea peruana ha sido desplegada en bolivia para el apoyo en combate contra los incendios forestales y es así que la fuerza aérea peruana por disposición del poder ejecutivo y en coordinación con el ministerio de relaciones exteriores suministro en calidad de préstamo 150 contenedores del sistema contra incendios guardia a la fuerza aérea boliviana a fin de combatir los intensos incendios forestales que afectan a las regiones de beni pando santa cruz y la paz que han arrasado casi 4 millones de hectáreas de bosques y pastizales a tal efecto un avión 630 h hércules matrícula fab 81 arribó el 11 de septiembre a la sede del grupo aéreo número 8 asentado a un lado del aeropuerto internacional jorge chávez para cargar las 150 contenedores del sistema contra incendios guardia así como para que unos 14 efectivos de la fuerza aérea boliviana fueran capacitados en los procedimientos de armado llenado y lanzamiento inicialmente el gobierno boliviano solicitó al perú el envío de aviones cj 27 esparta y helicóptero de transporte mi 17 y mi 171 shp para combatir los incendios solicitud que fue rotundamente denegado debido a que gran parte de los medios de la fuerza aérea peruana se encuentran actualmente desplegados combatiendo los más de 20 focos de incendios que se registran en nuestro país los sistemas guardia como los que participan los c27 j spartan y los l120 de la fuerza aérea peruana están conformados por una serie de contenedores del tipo a 22 de cartón corrugado biodegradables en un 90% y reutilizables al 100% al ser recuperados del suelo cada uno con capacidad de 264 galones o mililitros equivalentes que pueden ser acondicionados sin realizar modificaciones algunas en las aeronaves además los c27 j spartan pueden albergar hasta seis contenedores con un total de mil 584 galones o equivalente a 6 mil 300 litros de agua o espuma o gel retardante lanzados entre los 500 a 1500 metros de altura y cubren con otras extremas precisiones una área de aproximación de 3000 metros cuadrados por su parte nuestros l120 hércules pueden acomodar hasta 16 contenedores es decir un poco más de 4 mil 224 galones o 15 mil coma 900 litros de agua debido a nuestra gran capacidad es que bolivia está necesitando urgentemente la ayuda de nuestro país lamentablemente no se ha podido desplegar unidades aéreas pero se le está suministrando en calidad de préstamo 150 contenedores del sistema de contra incendios guardian además de capacitar a los 14 efectivos en los procedimientos de armado llenado y lanzamiento con esta medida se busca que bolivia consiga mitigar los incendios que están afectando su territorio y bueno amigos finalizó esta noticia sin antes saber sus opiniones que quiero saber abajo en la caja de comentarios y me despido por el día de hoy horas ó 일이 yo eremy sabemos nuevo udi